A ver chicos, hoy me tenéis que buscar información sobre Heidi Lamar, así que va a poneros. Madre mía, este profesor nos hace buscar unos personajes más extraños y ojalá me ha salido de la isa. Seguro que no la conoce ni en su casa. Estas que busco quién es, estoy muy entretenido. A ver, yo sí que voy a buscar algo, es una plaza. ¿Damián? Mira lo que te dice aquí. Dice que esta mujer inventó el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Y otras tecnologías como el que también están oyendo. ¿En serio? Pues jamás la había oído. Que sí, que sí. Mira, aquí pone que inventó un sistema de comunicación que es la base del Wi-Fi, del Bluetooth, vamos, inventó como el Wi-Fi primitivo. Venga, voy a buscar algo. Bueno, ¿y qué más dice? Sí. Pues dice que nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, por lo que ese día se conmemora el Día del Inventor en su honor. A los 18 años se casó con Félix Mann, el cual tenía contactos importantes dentro del partido nazi. Vamos, que de factores. Durante los cuatro años que estuvo casado con este hombre, estuvo casi recurso en su propia casa. Si es que en esa época las mujeres no tenían casi derechos. Menos mal que hemos cambiado los pensamientos. Pues sí, la verdad. Mira, yo he buscado más cosas. Empezó unos estudios de ingeniería que abandonó porque quería ser actriz. Llegó a grabar hasta 18 películas y fue reconocidísima Hollywood por su proyecto. Una película que protagonizó fue Sansón y Dalila. Pero su trabajo como actriz la aburrió rápidamente. Por eso decidió desarrollar su interés por las ciencias aplicadas. Bueno, pues menos mal, porque ¿qué sería de nosotros hoy en día sin tecnologías como las que ella hizo? ¿Y cómo hizo para crear algo? Pues mira, aquí pone que en 1942 patentó una técnica de modulación de señales en espectro expandido. La primera versión de lo que se conoce como salto en frecuencia. Usaba un par de tambores perforados y sincronizados para transmitir la información por el aire. Vamos, sin cables. Estaba pensado para que las defensas nazis no pudieran interceptar los torpedos de los enemigos, porque esto era durante la guerra. Y esto es la base sobre la que funcionan, pues, tecnologías como el Wi-Fi, el YouTube, que son una gráfica. Pues, qué bien haberla conocido, la verdad, me lo he dicho, porque no sabía quién era. Yo tampoco, pues, realmente no. Yo tampoco, pues, lo he dicho, porque 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 lo he dicho, 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 lo he dicho